¡Ojo chavales! Porque en LFS24 han sacado un nuevo sobre de 10 jugadores más 83 Así que en el vídeo de hoy vamos a abrir muchísimo de estos sobres para poder hacernos sobrecitos de iconos Y a ver si además de salirnos una carta del nuevo evento de los Ultimate Dynasty también nos puede tocar algún icono tocho Sobrecitos de 10 jugadores más 83 ¡Vamos para allá a ver qué sale por favor un jugador del nuevo evento! ¡No cuesta nada! ¡Lo tenemos! ¡Estados Unidos! ¡EBC! ¿Quién es? Pues chavales puede ser algo increíble todavía eh Si lo de atrás es bueno es negro ¡Aaaaaaah! ¡Patrick Kluiver! ¡Ahí está señores! ¿Es el bueno o es el cojo? Creo que es el cojo ¿no? ¡Tenemos por ahí a Patrick Kluiver señores! ¡The Locky Simmode! ¡Tenemos sobrecito de 10 más 83! ¡Vamos para allá amigos! ¡Una carta nueva! ¡Una carta! ¡Dos cartas nuevas! Bueno y por lo menos cobel Estos cobel Y un if detrás ¡Toni Kroos! ¡Muy buena media tío! Para mandar en un iconito o algo ¿no? ¡10 83! ¡Me la pela! No sé que acabo de abrir eh ¡Colorines! ¡No vienen colorines! ¡Me cago en su padre Peter! MC del Madrid Tony Kroos ¿no? Luka Modric ¡Aaah! ¡Que sí! ¡Aaah! Podría haber sido el primo Podría haber sido el primo Tenemos por ahí a Eduardo El Mendiz Sobre de 10 más 83 ¡Vamos para allá! Es que no cuesta nada abrir estos sobres chavales A ver que le toca A ver que le toca al pana Cuidado porque puede ser tocho Vale tenemos a Frenkie de John Cuidado que puede ser del evento ¡Ay! No viene nada del evento Chavales Antonini se ha vuelto completamente loco Y va a abrir un sobre De medio millón de monedas ¡Le damos por ahí! ¡Ey! 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 ¿Es oro? ¡Ah vale no! ¡Viene Verón! ¡Ya ves detrás! ¡Eh! ¡Verón calvo como su padre! El otro es... ¡Bandick! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Pensaba que era Bandick! ¡Pensaba que era Bandick! ¡Se me pareció a Bandick! ¡Yes, a ne! Claro Bandick no está en la promo ¡Yes, a ne! ¡Oh! ¡Tiene 3i! ¡Hansen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hansen! ¡Ahí está! ¡Me dio millón de pepinos que le caben en el choque! Y ahora que ya hemos abierto todos estos sobrecitos Vamos a por los iconos ¡Sobre de icono básico! Le damos por ahí ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! Lo siento Por hacerte perder el tiempo Chavales que ocurre porque no se quita la pantalla negra Chavales porque no se quita la mierda esa negra de arriba Sobre de icono básico Con media pantalla en negro Vamos para allá mis panitas Oye tío que no se quita lo negro Alemán No es alemán Argentino No es argentino Español No es español Es italiano No es italiano Es Inglaterro No es Inglaterro Es de Portugal Eusexo Sexo F Es de Francia Zitzu No es de Francia Zitzu Es holandés Es brasilero Es brasilero Pero como cojones sabemos quién es El icono brasileño Que le acaba de tocar Es ni más ni menos Que un Que un Sobre de icono Plásico Antonini no quiere ni que sea francés Ni que sea español Vamos para allá Lo voy a cortar Lo voy a cortar justo cuando se vea el país El icono que le ha tocado Es central Mundo Maldini No Es MSD No es MSD Gattuso Sobre de icono básico en mi cuenta Vamos a ver que nos toca amigos A ver a ver Italiano Buah esto es una basura DFC Seguro que es Nesta Maldini Ay que me caigo Maldini de autentiquísimos locos amigos Vaya locura Camavinga que suerte Yo estuve aquí Porque todas las reacciones son iguales Para que no Chavales que digo A ver que tal Italiano Defensa Ay ¿Quién puede ser? Ah ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo reacciono? Sobre de icono básico Vamos para allá chavales A ver que nos toca Z, Z, Z Z, Z, Z ¿El qué? Textazo ¿Textazo de qué? Si yo no duro ni un segundo Mira ¿Es portero? No No es portero No es portero Porque va a ser Delantero centro Delantero centro De Claro Liga no puede ser País va a ser Ucraniano Delantero centro ucraniano Sechenko No Me equivoqué Era delantero centro sueco Perdón Que son los mismos colores Y me lié Perdón Sobre de icono básico Vamos para allá amigos Vamos a hacer Patas Open Vamos para allá amigos A ver que tal se viene Es italiano Por la cara Italiano directo Argentino No es argentino Es alemán No es alemán Es Inglatero Uy que miedo Tengo muchos eh Es español No Es de Portugal Eusexo No es eusexo Es francés Vamos a hacer Se vino River 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 Que locura Que locura Mi fanita River 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 En mi cuenta Tocadísima Que barbaridad Que barbaridad Que putísimo Esto es histórico Y bueno Espero que les haya gustado el video Ya saben que si ha sido así Pueden dejar su like Y suscribirse al canal Hasta otra Y adiós nos vemos Tocadísima